Partido de vuelta de las semifinales del torneo de apertura 2023 América San Luis Estadio Azteca. El vergonzoso 2-0, que no perdonó a la gente porque fue un abucho general. Estaba en el estadio el dueño de Televisa y de la América, Emilio Azcárraga-Gallán. Acabó el partido, bajó a los vestidores, fue un regaño a lo que dice el periodista Víctor López porque está documentado y después le publicó Faitelson. Fue un regaño histórico y monumental para su equipo. Anoche en el volcán, algo parecido, sin estar ahí en Monterrey. Emilio Azcárraga se hizo presente, llamada de atención, vía telefónica, ahí. Varios integrantes, ya no nada más del primer equipo, jugadores. Agarró parejo a varios y un amigo mío, Agustín Jiménez, que estuvo en el volcán y que me dijo lo que se salvó a Andrés Yardiné de ser expulsado. Le dijo de todo al árbitro, hoy les traigo declaraciones y el enojo y la advertencia de Emilio Azcárraga, si el América no conquista la 14 el domingo. Comenzamos, fútbol sin miedo. Aferrados, si es la primera vez que nos ven, suscríbanse a Fútbol Sin Diedos. Es muy fácil, muy sencillo, un par de clics, uno aquí abajito, suscribirse, uno más en la campanita. Con esto activa notificaciones, proceso completo. Y quiero mandarle un saludo, aquí lo tengo, a gente que me ve, pero frecuentemente que espera cada video, como Roberto Carlos Fuentes y como Godito Zeta, el Gobern Rojiblanco. Saludos para ellos hasta Estados Unidos, allá me ve mi comunidad. Saludos para ellos. Y bueno, rápidamente, Kid Fútbol lo que me mandó. Si quieren jerseys como este, el tercero del Napoli, cuando estaba Maradona, hermosísimo. Vean lo que tengo para ustedes en la descripción. Ahí está Kid Fútbol. Entren en la link, vean la variedad de jerseys. Y recuerden que con mi código FSM12, descuentazo para ustedes. Entonces, vámonos de lleno al chisme, que hoy está mejor que nunca. El enojo va porque la América salió frustrado del volcán. Porque para ser sinceros, era para que hubiera terminado 2-0 el medio tiempo. Un trámite del partido, el buen manejo, porque era superior en todas las líneas. Y hubiera sido un marcador muy cómodo. Y el preámbulo perfecto, el marco para coronarse el domingo en la Azteca con un 2-0. El 1-1 deja dudas, deja vivo a Tigres. Que si hay un técnico que sabe jugar liguillas, que no se desespera, es Robert Dante Siboldi. Y con el equipo que tiene, que aunque están más viejos, aunque Aquino ayer no hizo nada, Guignac tampoco, pueden despertar y hacer diferencia en cualquier momento. La serie está abierta y esto preocupa mucho a gente de la América. Emilio Azcárraga ya había demostrado que es un tipo... A ver, si le metió lana a ese torneo, con la llegada de Quiñones. Aparte lo había hecho hace un año, hace año y medio. Tiene una plantilla enorme. Está obsesionado Emilio Azcárraga con la 14. No hay otra idea en su mente. Se imagina el domingo en el Azteca, festejando 14 copas de la Liga MX. Y está molesto. Lo había hecho contra San Luis. Regaño monumental que el periodista Víctor López, porque todo está documentado, publicó y exhibió en redes. Faitelson retuiteó después. Lo hizo. Emilio Azcárraga le puso un regañadón anoche. ¿Y saben por qué? Porque notó que el tema iba por el arbitraje. Porque muchos dicen que tenía que irse expulsado Carioca desde el primer minuto. A ver, primero toca el balón. Como consecuencia da el planchazo. Y como he sabido varias. Durante la fase regular del torneo, toca primero, después la amarilla era correcta. Y lo dicen los expertos arbitrales. Para muchos puede ser roja. Pero a ver, repito. Valdés ya había perdido el balón. Lo había tocado Carioca. No quería Emilio Azcárraga que se escudaran en el arbitraje. Y precisamente cuando André Yardínez salió molesto y que le dijo de todo al árbitro, al gato Ortiz, en el túnel, que se hizo como que hablaba solo. Pero diciéndoselo al árbitro, me lo comentó mi amigo Agustín Jiménez, que estuvo en la cancha. Le dijeron a Emilio Azcárraga que iban a comenzar con el arbitraje. Lo paró en seco. Azcárraga les mandó un mensaje en el vestidor antes de que fuera el técnico, a la rueda de prensa. Que se callaran y que cumplieran. Y que quiere contundencia el domingo. Que para él no hay de otra más que la 14 y no quiere pretextos. Porque si no, si no consiguen la 14, medio plantel se va. Así tal cual. Advertencia. Corredera. No quiere jugadores sin compromiso. Le ha invertido mucho en los últimos dos años, Emilio Azcárraga. Como para ver perder, que se diluya, como diría Martín Olic, por la alcantarilla, la esperanza de conseguir la 14, que dejaría muy lejos ya al Guadalajara con dos títulos. A los demás equipos. El Toluca con cuatro. Es decir, quiere consolidar el proyecto sí o sí. Por la inversión. Y no quiere, y eso aunque yo no sea americanista, y aunque mi afición sea antiamericanista, hay que reconocer que el tipo quiere fútbol, no quiere polémicas, no quiere meterse con los árbitros, quiere ganar en la cancha. Y eso está muy bien. Vámonos con esto que se llama. La reflexión. Vi muchas quejas de supuestos comentaristas. Que fue un robo, que la expulsión, que el América recibió un atraco en el volcán. ¿Por qué no dicen que Diego Valdés no brilló? O que tuvo una a cinco metros de la portería y la echó por un lado. Solo, solamente él y Nahuel. Así, tal cual. ¿Por qué no comentan que el América dominó prácticamente? Que Sendejas parecía jugador del ascenso. Deberíamos criticar eso. En el papel estaba reñido, estaba parejo. Superioridad un poco quizá de la América. En la cancha, en la cancha de las fallas, porque hubo claridad en las jugadas. Vamos hablando de fútbol. A ver, claridad la hubo. Contundencia como la del Celaya. Como la de Alebrijes. Eso es lo que pasó. Y ojo, dejaron vivo a Tigres. No puede pasar esto. Acuérdense, hace seis meses. 2-0 al medio tiempo. 2-0 al minuto 60. Y le dio la vuelta en menos de media hora. Y es más, todavía ganó. Se dio el lujo ni siquiera de llegar a los penales. Lo definió en tiempos extras. En media hora. En media hora, Tigres le dio la vuelta en una final a un equipo. Tienen esto. Tienen mentalidad. Son fríos. Nervios de acero. En la América tiene la presión. Está en casa. Quiere la 14. Y el dueño ya les dijo. Vamos a ver si mentalmente, que para mí Tigres está de superior. Si mentalmente la América puede competirles. Aferrados, suscríbanse. Repito, hago la invitación para la gente que no se ha suscrito a Fútbol Sin Miedo. Fácil, sencillo. Un par de clics aquí abajito. En suscribirse en esa barrita. Ahí denle un clic. Uno más en la campanita. Para activar notificaciones. Para que les llegue el mensajito ahí. Vibración, sonido. Cuando subimos la mejor, la mejor información. Y chismes como este. Que nos gusta. Sus favoritos, abajo. En ese recuadro que es para eso. Para comentar. Opiniones. Bien fundamentadas también, por favor. Y recuerden que Kid Fútbol. Mis amigos de Kid Fútbol. Les tienen jerseys como este. Históricos. Que no hay en ningún otro lugar. Vean lo que les ofrece a ustedes. Les dejo el link en la descripción para que entren. Vean de veras lo que ofrece Kid Fútbol. Y que les llevan las playeras a cualquier parte. De México, de Estados Unidos. Y de Canadá. Así. Tal cual, mis aferrados. Les mando un saludo. Hay que ver la final. Hay que estar atentos a lo que pase. Y que se gane la cancha con goles. Punto. Sin polémicas. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.